Bueno, muy bien. Hemos llegado acá a un supermercado, así que vamos a ver. Vamos a ver qué hay. ¿Qué no hay? Vamos a ver si podemos comprar dentífricos. ¿Cuánto está ahí? ¿Hay 1.500? ¿No hay 1.500? ¿Qué pago así? Porque somos de Argentina. Contalo, tranquilo. Hay 10.000 ahí, ¿no? Fíjate. ¿No había comprado dentífricos? ¿No había? No. Exacto. Esa es la realidad, país. ¿Cuánto es un salario mínimo acá? 18.000 por ahora. Estás pagando la mitad del salario por ese chips. Una quincena de ahí. Gracias, querida. Muy amable. Gracias, querida. Muy amable. Saludos. Éxito. Mucha suerte. No, no, no. Gracias. Bien recibido. Bueno, muy bien. La verdad que vine a comprar acá dentífricos. No conseguí, pero vi esto que me tentó. Así que vamos a compartir con todo el equipo, con Federico y con Maxi, ahora para la merienda. Sale esto. 9.500 pesos. 9.500 bolívares, ¿sí? Acá me estoy llevando la mitad de un salario mínimo. Increíble, ¿no?